Sexto aniversario. Innovación WASD. Del laboratorio a tu vida diaria. El 2020 ha sido un nuevo reto por vivir y una oportunidad para demostrar que podemos hacer cosas diferentes y con un alto grado de innovación. Este 2020 cumplimos 6 años como referente de innovación universitaria, gracias a la tarea incansable de trasladar los conocimientos obtenidos en el laboratorio a la vida diaria de un gran número de personas. En concordancia con el Plan de Desarrollo Institucional Consolidación Global 2021, que plasma la visión del Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En dicho proceso de arduo trabajo, bajo la dirección del maestro José Ramón López Arellano, hemos alcanzado logros que han sido posibles gracias a cada uno de los investigadores, colaboradores, estudiantes y todos los que hacemos de este parque de innovación tecnológica un espacio para la creatividad basada en la tecnología, en la experiencia y en la vocación de atender las necesidades concretas del entorno. Un ejemplo de ello ha sido el inmediato apoyo brindado ante la pandemia de COVID-19, donde bajo las instrucciones de nuestro rector, el Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, los colaboradores del PITWAS pusimos manos a la obra para desarrollar una gran cantidad de material de protección y auxiliares de respiración en apoyo a los servicios médicos, logrando un beneficio directo para la población, generando así un nuevo esquema de trabajo complementario al modelo habitual. Parte medular de nuestro trabajo es la gestión de recursos a través de convocatorias nacionales e internacionales, emitidas para financiar actividades y proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, con las cuales en este último año logramos registrar 12 propuestas de nuevos proyectos. Asimismo, aplicamos el modelo de la triple hélice de colaboración entre universidad, empresas y gobierno, en el desarrollo de otros 24 proyectos más, de los cuales destacan la continuación del proyecto Uso de Deep Learning para el reconocimiento de especies vegetales de México a partir de imágenes tomadas con dispositivos móviles, en colaboración con Inegi y en colaboración con empresas transnacionales, el dispositivo para calcular la biomasa de los camarones mediante análisis de imágenes, así como el proyecto titulado Absorción y transmitancia de lentes con protección para luz azul anti-Blu-ray setup. Incentivamos y fomentamos el espíritu de investigación científica entre los jóvenes estudiantes a través de la formación e incorporación en proyectos innovadores, quienes se unen no solo pertenecen a nuestra máxima casa de estudios, sino que provienen de distintas universidades del estado, del país y del mundo, habiendo recibido durante el último año a un total de 53 estudiantes de grado y posgrado. Somos la instancia encargada del registro de patentes, a través del maestro José Ramón López Arellano, como el representante legal de la universidad ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con lo que se ha dado trámite en el último año a tres nuevas solicitudes de patentes, llegando a un total de 32 registros. Asimismo, se han realizado pláticas, conferencias y talleres sobre propiedad intelectual a cargo de personal del INPI, en concordancia con el Plan de Desarrollo Institucional Consolidación Global 2021, del Dr. Juan Eulogio Guerrariera, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el cual se propicia la generación de una cultura de la propiedad intelectual. La formación constante entre los integrantes del PITWAS es una actividad que se mantiene a través de la participación en programas de capacitación avanzada. Ejemplo de ello ha sido la participación en el Hub de Comercialización y Transferencia de Tecnología para las Américas, que vincula a líderes en generación de conocimiento y comercialización de tecnología con profesionales e instituciones de estados miembros de la Organización de Estados Americanos, con el fin de expandir la red de colaboración continental estratégica. Dicha participación se dio en los países de Colombia y Panamá en dos ocasiones distintas. En el marco de la participación en Panamá, el proyecto titulado Optimización en la producción en granjas acuícolas a través de la ingeniería de control, desarrollado por investigadores universitarios y presentado por el director del PITWAS, maestro José Ramón López Arellano, obtuvo el tercer lugar de entre más de 50 proyectos presentados en toda Latinoamérica en la categoría de aceleración de un proyecto de desarrollo tecnológico de la idea al mercado, llevado a cabo en 2019 en la República de Panamá. También como parte de las actividades relevantes de formación, tanto de estudiantes como de profesionistas, se encuentran las siguientes. La primera escuela de verano en analítica de datos, el quinto taller anual de bioinformática y el diplomado en bioinformática, programas que fueron desarrollados por colaboradores del Laboratorio de Ingeniería y Ciencia de Datos del PITWAS, en colaboración con investigadores tanto de la Casa Rosalina como de distintas instituciones. Ante los retos que presenta esta pandemia, hemos sabido sobrellevar dicha crisis a pesar de las adversidades. En un contexto de cambios radicales, la universidad, a través de su parque de innovación tecnológica, se pone a la vanguardia y se muestra preparada para hacer frente a los retos que se presentan, demostrando que con esfuerzo y determinación es posible realizar grandes cosas en pro de la comunidad universitaria y la humanidad, al poner la innovación al servicio de las necesidades que la sociedad nos demanda. Hacia la cúspide, Universidad Autónoma de Sinaloa, Sursum Versus, Consolidación Global 2021.